Cintia una vez más quiere verme la cara de tonto al ilusionarme con ser padre. ¿Hasta dónde va a llegar con sus mentiras? No puede ser que mi esposa no sirve como mujer. Excelente jueves para todos, señoras y señores. A pesar de lo que acabamos de escuchar, que tengan un excelente día porque afortunadamente no todos pensamos de esta forma, ¿cierto? Tanto mujeres como hombres tenemos otros valores por los cuales tienen que respetarnos. Y obviamente esos valores ahora sí que hacerlos valer. Mario viene pidiendo nuestra ayuda porque dice que ya se quiere divorciar de Cintia con quien lleva siete años casado. Y a quien le hace una seria acusación, la tacha de no haber sido una verdadera mujer para él porque, al parecer, ha perdido varios embarazos. Y tienen un hijo, pero que tiene síndrome de Down. En unos momentos más sabremos qué opina Cintia acerca de todo eso. Mi esposa no sirve como mujer. Está Mario y Rodolfo, padre de Cintia allá en el foro. Le damos la bienvenida, por supuesto. Y también a nuestro abogado, Víctor Carrillo Estrada, al doctor Juan Carlos Acosta de la Torre. Bienvenidos. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Rocío? Oigan, ustedes piensan como similar. Sí, sí, Rocío. Mira, lo que pasa es que no puede ser que mi mujer me engañe de esta manera. Yo... A ver, ¿en qué te está engañando? Yo siempre quise tener una familia, hijos. ¿La tienes? Sí, sí la tengo, pero yo quiero un hijo normal. Quiero poder abrazarme y jugar. Nada más, por favor, Mario, yo sí quiero que te muestres con respeto. Es que mira... Los niños con síndrome de Down son niños especiales y son niños muy inteligentes. Ellos entienden absolutamente todo. Y obviamente tienen que llevarlo a escuelas especiales, procurarlos, tenerles paciencia, darles amor. Es que también mi esposa tiene la culpa. Ella fingió un embarazo para retenerme. Yo estaba hablando de tu hijo. Sí. Yo no entiendo por qué, o sea, tú desprecias a uno de tus hijos, a que ya tuviste... Es que a lo mejor no es mi hijo. A lo mejor no es mi hijo. ¿Por qué? No sé, porque yo estoy bien o yo soy una persona sana. Yo, este... Mi familia es una familia sana. Yo no sé por qué el niño salió así. A ver, pero tenemos un doctor aquí y me gustaría preguntarte, Juan Carlos, ¿por qué puede darse un síndrome de Down? Además de por la edad, que ya lo sabemos que puede ser una causal, ¿cierto? Sí, en la gran mayoría de los casos es porque la madre pasa los 40 años de edad y en muchas ocasiones puede ser por un defecto en un cromosoma, tanto del señor como de la señora. Pues ese defecto lo tiene que tener la señora. También puede ser si se tiene un hijo antes de los 20 años o 18 años, ¿correcto? Así es, en personas menores de edad también se presenta este tipo de síndromes. Se corre el mismo riesgo. Ahora... Pero yo creo que a lo mejor mi hija no sirve para tener hijos. Sí. O sea, hijos sanos, ¿por qué? No, bueno, es ahí donde yo, la verdad es que hasta pregunté tres veces, ¿Don Rodolfo es el papá de Cintia? Sí. Lo que pasa es que, mira... ¿Su hija no sirve? ¿Cómo dijo? Perdón. Pues es que a lo mejor mi hija no sirve para tener hijos sanos porque, este... Pues yo a Mario lo he apoyado mucho. De hecho, él ha sido como un hijo. Su hija, o sea, ¿es su hija genéticamente? Es mi hija genéticamente, pero... ¿Don Rodolfo? Entonces, ¿usted se está como echando la culpa también? No, lo que pasa... Don Rodolfo ha sido como mi padre. Lo que pasa es que, la verdad es que yo me casé... ¿Cómo tu padre ha sido como mi padre? Sí. Cuando me casé... Ahorita vamos a hablar de tu papá. Cuando me casé con mi esposa... Sí, que en paz descanse hace cuánto tiempo. Que en paz descanse y en gloria la tenga el Señor. ¿De qué murió su esposa? Pues de problemas diabéticos. Ajá. Al final se le complicó, se le complicaron las situaciones. Ajá. Sin embargo, o sea, ella educó a mis hijas de tal manera, y yo también, que solamente permití que mis hijas estudiaran hasta primero de primaria. ¿Por qué? Porque en este país las oportunidades para las mujeres son escasas. Y la verdad, yo adoro a mi yerno porque ha sido un buen marido para mi hija. No, yo se me voy a aceptar porque la verdad... La verdad es el hijo que yo nunca pude tener con mi esposa. Yo siempre decía tener un hijo. A ver, según usted las mujeres no valemos. Pues la verdad es que no tienen oportunidades en este país. O sea, somos 52 millones de amolados, somos 52 millones de amolados. Y no hay, no hay, no hay trabajo para ustedes. Veo en él. No estamos generalizando. Veo en él. No estamos generalizando. Yo estoy hablando de mi mujer. Ajá. Yo estoy hablando de mi mujer. Y mi mujer no sirve. Ajá. No sirve. ¿Por qué no sirve para ti? Es que me ha engañado. Ajá. Me ha engañado. ¿Por qué no ha podido tener más hijos? Mira, hemos tenido tres pérdidas de bebés. Ajá. Y... ¿Han tenido o ella ha tenido y tú te has...? Porque tú no la has apoyado. No, no, no. Los hombres que dicen hoy en día... Yo le he dado de comer. Yo le he dado de comer. Si no es gallina. No, pero yo la he cuidado. ¿A quién? A mi esposa, a Cintia. Pues obviamente la tienes que cuidar. Ella también te cuida a ti. Son compañeros de vida. Pero mira, es que ella me ha engañado. Ella me dijo que estaba nuevamente embarazada. Ajá. Después de tres que ya había perdido. Sí, después de tres que ya había perdido. Yo me emocioné mucho. Porque yo pensé que esta vez el niño iba a salir bien. Iba a poder jugar con él. También puedes jugar con el niño que tienes y que se llama... Alonso, ¿no? Sí. Es mi hijo Alonso. ¿Puedes jugar con él? Pero tiene... Ah, porque usted no ha salido al parque con él, con el niño. No, pero sí he salido con otros niños con síndrome de Down. No, pero la gente se burla. Nada más aclarándole. Su nieto es sano. Es especial. Pero no se puede jugar. Pero no se puede jugar con él. O sea... No, 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 no. Una vez tenía con él. Por favor, pásame a Cintia y a Lorena. A Cintia y Lorena. Cintia es la esposa de Mario. Y Lorena es su hermana. Por favor, pásalas, Erika. Yo, de verdad, que no... Ahora sí no estoy entendiendo cómo piensan dos machos mexicanos. ¿Cómo estás? Buenas, Rocío. Cintia, ¿dónde quieres sentar? Aquí, Rocío. Por favor. Lorena, tú eres hermana de Cintia. Así es, Rocío. ¿Cómo te llevas con mis papás? No te sientes aquí, por favor. Tú para mí ya moriste. Oiga, para pesar. A ver. Es que ya murió para mí. A ver. No, no, está muerta. Está viva, mire. Vivite y coleada. Se salió de la casa como chacha. Exactamente. No, no, no me salí de como chacha. Ha sido una delincuente para mí. ¿Delincuente por qué? Pues porque... No, Rocío, tú no sabes las cosas que esta mujer le ha hecho a mi suegro. ¿Esta mujer es su cuñada? Bueno, esta mujer, no sé qué sea. Las cosas que le ha hecho a mi suegro. Yo estoy para defender a mi hermana. Yo me salí de mi casa, Rocío, para defenderme. Porque no quería vivir el infierno que mi padre nos ha dado. A mi hermana, a mi madre y a mí. Por él, mi madre está muerta, Rocío. ¿Cómo que por él le está muerta? Sí, así es, Rocío. ¿Tu mamá no murió de diabetes? No, no murió de diabetes. ¿Y de qué murió? Murió de una depresión, de que mi papá le metió unas golpizas, Rocío. Siempre le metió unas golpizas y mi mamá murió de depresión. No es cierto, mi papá le peleaba muy feo, Rocío. De una golpiza que le dio mi papá, Rocío, a mi mamá le vino la diabetes. A mi mamá le vino la diabetes. ¿Perdón? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes que me desobedecen. ¿Ustedes nunca denunciaron la violencia que ella sufría? ¿Ella tampoco la denunció? No, Rocío. ¿Y tú tampoco has denunciado nada? Nosotros ya denunciamos, Rocío. ¿Qué? Yo ya denuncié una golpiza que él me puso. ¿Cuándo te puso la golpiza? En una ocasión, Rocío, permíteme contarte, yo siempre he estado apoyando a mi hermana. Y estoy harta de que tanto mi padre como Mario se la pasen humillándola, pisoteándola. Usted metes en lo que no te importa. Y en una ocasión, Rocío, que mi hermana llegó a mi casa. Eres una cualquiera. Mario llegó a golpearla, a maltratarla, y mi sobrino, Rocío, se metía abajo de la mesa para no ver a su padre. A mí eso me parte el alma, Rocío, porque es mi sobrino, ¿sí? Y él, y muy aparte de que te enfermo, él no tiene la culpa. ¿Y por qué la golpeé? ¿Y por qué la golpeé? ¿Y por qué la golpeé? A ver, a ver, a ver, a ver, Mario. ¿Y por qué la golpeé? Mario, ningún golpe se justifica. Absolutamente. Ella se puso de histérica y se fue encima de mí. No es cierto, Rocío. Y yo le tuve que dar una cachetada, porque no me respeta. No es cierto, él siempre me pega, me insulta, siempre está cachetada. ¿Y el niño te tiene terror? Sí. En lugar de tener terror, Beto. Sí, el niño grita, se mide debajo de la cama. ¿Perdón? No desahuió mi hijo. No, y entonces, ¿por qué sigues con la misma mujer con la que te casaste? Porque yo tenía la esperanza de que me diera un hijo normal. Si no eres normal, ¿tú cómo? A ver, miren, un niño con síndrome de Down y otros niños que tienen alguna capacidad diferente. Y que son niños especiales. Yo creo que, perdonen, señores, pero lo voy a decir porque me sale del corazón. Son los que realmente son normales. Los anormales aquí son ustedes dos. Y con todo respeto, que verdaderamente ese comportamiento está totalmente fuera de lugar. Y me voy a dar disculpas, tío. Y ustedes, tranquilícese. Vente para la casa. Llévatelas para la casa. Ya déjala, déjala. Tráetela, ya déjala, déjala. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Lo que quieres es un nieto. Un nieto, un hombre sano, un niño que pueda yo jugar un varón para poderlo llevar a la casa y embarazarlo y embarazarlo. ¿Por qué es usted tan agresivo? Porque nomás en la casa tengo puras niñas. Tengo puras niñas y eso es culpa de mi vieja. En mi casa yo no te voy a aceptar. No se va a ir. No voy a ir, papá. Ninguna de las dos. Lo único que yo no dejo es que se falten al respeto como ustedes se han faltado desde que llegaron y se sentaron ahí. Lo que dije, hay que tener un hígado bien grande. Pero sinceramente, además de las faltas al respeto que ellos mismos cometen contra su persona, ¿de verdad que me parece indignante cómo es que ustedes no han denunciado esto? ¿Cómo es que aguantan ese tipo de cosas por encima, Cintia? Ya lo denunciamos. Ya tuviste tú como padre a un personaje así. Porque de verdad eso pareciera hasta como que ni existe, ¿no? Y encima, no conforme de ver cómo tu mamá sufrió, cómo tu hermana sufrió, de hecho se fue desde que tu mamá murió. Así es. ¿Tú te buscas uno igual? O sea, porque parece como que lo calcaron. Sí, no eres una buena persona. No, no eres una buena persona. Yo no digo que sea mala persona. A ver, yo nunca dije si es bueno o es malo. Yo dije que es un... La verdad eso no importa. Yo lo que quiero saber es si esta mujer sirve para tener hijos. Porque él me ha engañado muchas veces. Pues oye. Me ha engañado muchas veces. Oye, a ver, Mario. Yo quiero saber si esta mujer sirve para tener hijos. Pues yo tiene la respuesta. Claro que sirve porque te dio un hijo. ¿Ustedes tienen un hijo? Pero después, ese niño salió defectuoso, salió mal. No es defectuoso. Sí, salió mal, salió todo raro. Mi hijo es un ángel. Ay, sí, un ángel. Mi hijo es un ángel. Pues cuida tu ángel. Con capacidades diferentes. Mario, estoy conteniéndome para decirte lo que me quiere salir de las entrañas y no quiero ser visceral para contestar porque yo no tengo por qué caer en ese tipo de provocaciones ni bajarme al nivel en el que tú pretendes aferrarte. No voy a bajar. No estoy aquí para eso. Todos los calificativos que hiciste con ese ser humano, Dios te los va a cobrar alguna vez. O la vida, o el universo, o el karma, o en quien creas. Cintia, mi pregunta es, ¿por qué has estado ahí? ¿Para qué has estado ahí? O sea, ¿realmente tú tienes necesidad o eres codependiente de la violencia? Sé sincera, Cintia, por favor. Necesito entender. Porque tu hermana, me queda claro, que no le gustó esa vida. Se fue. Y te apoya. Pero tú tuviste tres embarazos, perdiste tres bebés. Mira, Dios no se equivoca y la naturaleza es sabia. Tienes un niño que ni siquiera lo mandan a la escuela por vergüenza. Tienes un niño que ni siquiera sacan a la calle porque el papá no lo permite. Pero ¿y tú como madre dónde estás? Ahí estoy con él, Rocío. No, 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 pero es que no es que te tengas que encerrar con él. Mira, Rocío, yo le quiero dar a mi hijo una familia. Yo quiero estar con él porque yo lo amo, Rocío. ¿Tú crees que ese niño no entiende lo que está pasando? Sí, sí entiende, Rocío. Y entiende más de lo que te puedes imaginar. Y perciben más de lo que cualquier persona puede percibir. Son niños hipersensibles. Así como pueden percibir el amor a través de la energía. Sí, Rocío, pero les estoy hablando en serio. También pueden percibir dónde no quieren estar, dónde puede resultar hasta peligroso estar. ¿Y por qué tú has permanecido ahí? ¿Por qué no te has movido? Es que es una inútil. No, no soy una inútil. Es una inútil. Sí eres una inútil. No, no me ofendas. Cállate, qué barbaridades dices. No me ofendas. Mario. ¿Qué te pasa? Mario, una más y vas a acompañar a tu suegrito. Necesito que pase Daniel, por favor, Erika, porque Daniel trae mucha información muy importante. Información cruel, información que va a doler, información que no queremos que siga sucediendo, porque yo lo invité a algún problema. No lo acuerdas, es tu hermano. ¿Cómo estás? Mal. Indignado. Hola, Greta. ¿Dónde te quieres sentar, Daniel? Ahí, acá, ¿dónde? No, pero a mí no, eh. A mí no. A ver, a ver, a ver. Si él hubiera elegido sentarse ahí, pues hubiera sentado ahí, pero ¿sabes qué? Está loco. Siempre ha sido así, Rocío. Siempre ha sido así. Pues es que ustedes lo han dejado. Y ustedes han alimentado a ese monstruo y ha ido creando. Ya lo levantamos. Y él cree que da miedo y... Rocío, si no se han admitido esto, velo, velo cómo se pasa la educación que tiene. Y tu papá está en la cárcel. A ver, tu papá está en la cárcel. O sea, su papá está en la cárcel. Pero ¿por culpa de quién? No, 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 no. A ver, no es culpa por hacerlo correcto. Tu papá está en la cárcel, ¿por qué? Porque yo tengo otras tendencias sexuales. Preferencias. Y una vez me encontró con mi novio y me golpeó hasta casi matarme y me dijo que primero muerto antes que aceptarme. Y mi mamá lo fui a denunciar. ¿Hiciste lo correcto? ¿Y lo detuvieron? Sí, está en la cárcel. ¿Y lo mandaron a prisión? ¿Cuánto tiempo le dieron? No sé, Rocío. Porque no quiero verlo. Sus agresiones también de mi hermano son demasiadas. Siempre se está burlando de mí. ¿Por qué? Porque dice que yo no soy hombre. Claro que no eres hombre. ¿Por qué no eres hombre? Porque yo tengo otras preferencias sexuales. Pero ¿eres hombre? Sí, Rocío. No me gusta que mi hermano sea raro. Yo no soy raro, Rocío. Sí, siempre ha sido así con su hermano. A ver, que los demás puedan hacer lo que quieran, pero mi hermano, ¿por qué? No, es raro, por Dios. A ver, pregunto. ¿Sí sabe lo que es homofóbico? No, no sabe. No sabe. No sabe. La ignorancia. Ay, sí, usted como si supiera. Un momentito. Por favor, a ver, acercamos el micrófono. ¿Quién dijo eso? Señora, ¿qué es homofóbico? Que le tiene pavor a los gays. Que rechaza a las personas que tienen una preferencia sexual diferente, como a los homosexuales, ¿cierto? Gracias, señora. ¿No lo sabía? No, como si me conociera, eso no es cierto. Daniel. Yo no soy gay gay closet. ¿Tú saliste de la casa a raíz de eso? ¿Tu mamá no te apoya a ti? No. A ver, cuando los golpes, cuando fuiste a denunciar a tu papá, tu papá fue a dar a la cárcel, ¿y tú fuiste a dar un anexo? Sí. ¿Pero tú tienes problemas de drogas? ¿Qué por qué era el culpable? No, Rocío. ¿Y por qué fuiste a dar un anexo? Porque dijo mi mamá que primero antes ella me encerraba, que porque yo de una u otra forma lo tenía que entender. ¿Entender qué? Que yo nací hombre y soy hombre y que debo de estar con una mujer. ¿Cómo se llama tu mamá? Elvira. Oiga, doña Elvira, ¿por qué no vino al programa? Qué interesante hubiera sido hablar con usted. Señora, la que tiene que entender que su hijo continúa siendo hombre es usted. Y la que tiene que entender como madre que a los hijos se les quiere por igual, no importa su preferencia sexual, no importa si inclusive se casan, tienen hijos o no, es usted, doña Elvira. Qué lástima que no vino, pero bueno, nunca es tarde. Ojalá que algún día pueda venir, se anime a tener una conversación seria, formal, inteligente. Está mala de la presión, por eso no sirve, está mala de la presión y por eso no sirve. Por eso es injusticia. Yo tengo un hermano, se llama Javier, lo tienen encerrado en un cuarto de mi casa y no dejan que nadie lo vea, que nadie platique porque se avergüenzan de él, porque nació con un problema. Parálisis. Parálisis cerebral. A ver, Cintia, fíjate nada más, increíble, pero cierto. Cintia no sabía que efectivamente el papá que está en prisión, que es papá de Mario y de Daniel y doña Elvira, que no vino, tienen un hijo que tiene 32 años, nació con parálisis cerebral y es un joven, es un adulto y es un señor que ha vivido encerrado en un cuarto, amarrado, amarrado, encerrado. Por esa razón yo quiero un hijo normal, por esa razón yo quiero un hijo normal, porque mi madre siempre ponía intención en ese escuincle. Círate que no, Daniel, tristemente mi vida no siente, pero ¿sabes cuál es mi...? Vamos a llamarle consuelo. Hombre es un hombre, es aquel que le da protección, cariño, respeto a una mujer, a sus hijos y a todos. Yo te voy a decir algo, por lo cual me siento agradecida de haber aguantado todos los gritos que escuché y todos los insultos que hasta me llevé por parte del papá de Cintia, ¿sí? Por haber conocido a personas como tú. Eso para mí es un regalo. Quédate con eso, Daniel. Quédate con tus sentimientos, quédate con tu esencia, quédate con tu ser. No estás lastimando a nadie, ni estás haciendo nada indebido, ni vas a dejar de ser nadie por simplemente no darle gusto. Yo no pedí nacer así. Yo nací así y orgullosamente lo digo que soy homosexual. Sí, soy diferente. ¿No? Cada uno de nosotros somos diferentes en algunas cuestiones. Ah, claro. Sí, nada más. Pueden ser físicas, pueden ser... Exacto. Pero tú, lo más importante, y sinceramente quiero que me respondas, ¿tú eres feliz? Sí. ¿Tienes una pareja? Sí, claro, se llama Carlos. Y entonces, a vivir la vida. Pero igual mi mamá y mi papá lo mandaron a golpear, que para que no se acercara a mí, que porque yo tenía dentro el demonio. Pero, ay, por Dios, yo ni me sigas diciendo. ¿Lo tienes? No. Yo no veo nada de demoniaco en ti. Ahora, ¿tú sigues con él? Sí. ¿Él les hizo caso a tus papás? No dijo que me amaba y que él no me iba a dejar por nada. ¿Y tú lo vas a dejar a él? No. Eso es lo que vale. Y es más, si se casan, me invitan a la boda que yo voy. ¿Oíste? Eso es lo que tienes que hacer. Porque en este país, señor, ya el matrimonio es válido. Increíble, pero cierto. Yo, sinceramente, Víctor, yo no sé ni por dónde empezar. ¿Cuál es su opinión, señores? Bien, pues hay una situación aquí que debemos atender y que es la discriminación. No debemos de permitir que nadie nos discrimine y no debemos también nosotros incurrir en situaciones como esta. Es un delito, es muy grave. Debemos evitarlo. Si alguien, en este caso los panelistas, alguien del público, es víctima de algún tipo de discriminación en razón de su sexo, religión, preferencia sexual, color de piel, etnia, raza, lo que sea, no deben de permitirlo. Deben de denunciarlo. No solamente si somos víctimas, si vemos que alguien es víctima, debemos ir a denunciar. No debemos de permitir que nadie lleve a cabo este tipo de agresión en contra de nadie. Mucho menos cuando pudiera tratarse de un menor, de un niño, como en este caso, que es un pequeño. El hijo de Cintia, que es un pequeño con una capacidad especial, diferente. No debemos de permitir cuando salga a la calle que alguien lo discrimine, que alguien lo rechace por la condición que tiene. Es un delito y debemos de denunciarlo. Otra situación que se permitió, que se dejó agravar por no denunciar es la violencia familiar, que en ambas familias se ha sufrido. Nadie debe de vivir en un entorno familiar con violencia. También es un delito. También tiene pena privativa de la libertad y está tipificado en el Código Penal. En el caso de Mario, que es padre de este menor de edad, y digo, hablando de Mario, también podría hablar del padre del mismo Mario y de Daniel, que tienen a su hermano encerrado prácticamente sin ver la luz del sol, nunca en su vida ha pisado la calle. Yo no quiero ni pensar, Juan Carlos, ahorita voy contigo, ¿qué es lo que estará pasando en la mente de este joven que, si bien nació así, sigue sintiendo, pensando, viviendo, respirando y palpando absolutamente todo lo que él ha vivido, que es prácticamente un encierro? En el caso del pequeñito de cinco años, que le niegan salir a la calle, que se la pasa encerrado en la casa con su mamá, por disposición del papá, que es Mario, no va a la escuela, se le está negando la oportunidad de ir a la escuela, de aprender, son niños muy inteligentes, que tienen habilidades que hasta nos sorprenderíamos cuando realmente les damos las herramientas para que puedan llegar a desarrollarse ellos mismos. ¿Mario incurriría en un delito por comportarse de esa forma con su hijo? Sí, así es el delito de violencia familiar, es muy importante. ¿Se agrava si es el padre? Sí, porque, bueno, no es que se agrave, porque ya está contemplado dentro de la figura de violencia familiar el que pueda ser un padre contra el hijo, los hijos contra los padres, y se equipara la violencia a las personas que vivan en ese mismo entorno, sin que exista un vínculo de sangre. El primer punto que mencionas respecto al adulto que ya ha vivido encerrado, es importante que su familia, alguien que esté interesado en resolver su problemática, acuda ante un juez de lo familiar para que se declare el estado de interdicción, se le nombre un tutor, un curador, y puedan sacarlo de ese entorno, siendo sus representantes legales. Respecto del menor, la señora, creo que sí, es una decisión que debe tomar, la de iniciar el trámite de divorcio, hacer mención de la violencia familiar de la que es víctima usted y su hijo, para que el juez tome las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física, emocional, y ordenar de inmediato la salida del señor del domicilio y el pago de una pensión alimenticia, porque necesitan obtener recursos para su sostenimiento. Gracias, Víctor. Y yo le hice así a Mario para no entrar en discusión, pero... ¿Y sabes también por qué le hice así, Mario? Porque ahora sí que yo no sé, te lo tiene que decir un juez. Y sí vas a tener que pasar pensión alimenticia, por supuesto. Juan Carlos... No, yo no quiero... Qué triste, ¿no? Muy triste y por algo decidí estudiar también como carrera la psicología, porque todo tiene una explicación, eso me queda a mí muy claro. Mario, detrás siempre de una figura, de un macho, siempre hay como una persona que no se le enseñó a amar, que no se le enseñó a empatizar, que no se le enseñó a dar afecto, que no se le enseñó a respetar, que tuvo muchas carencias, ¿sí? Y yo a lo que te quiero invitar, a mí siempre me ha encantado, desde que estoy aquí en este programa, una frase que dice la señora Rocío, que tenemos la capacidad de evolucionar. Y la recomendación para ti es date la oportunidad de ser feliz, de evolucionar, a disfrutar la vida, porque tienes una persona a tu lado con la cual pudieras hacer una buena vida. Tienes un hijo que te necesita como padre y con otro tipo de sentimientos para que pueda crecer todavía mejor. Tienes una familia que te pudiera apoyar si las circunstancias hubieran sido distintas. Qué triste que seas como víctima inconsciente de tu pasado, de las carencias, de la violencia de tu padre, de la apatía de tu mamá, del haber tenido un hermano con esta situación, que es una bendición más que una maldición, y yo así lo veo, al igual que la preferencia sexual que tiene Daniel, que se le ha llenado de demasiados prejuicios, hasta demonios se le han imputado a él. Y lo veo todos los días, lo veo todos los días en el consultorio, cuando bien lo dijo Daniel, la persona nace con esta preferencia, y lo he mencionado yo aquí. Creo que todos como seres humanos tenemos la oportunidad de ir cambiando nuestro entorno. Bien lo mencionaba la señora Rocío también, Cintia, si hay una persona así a tu lado es porque tú lo estás permitiendo. Si la persona antes de llegar a un proceso legal, no se le convence a través de un proceso de terapia, de dar amor, de asimilar muchísimas cosas. Si Mario hoy tiene una actitud ante un hijo de esta forma, tal vez tiene algo por ahí que tenemos que ir a rescatar y a desvenuzar, de algo que él vivió con su propio hermano. Si él está ejerciendo una violencia es porque también él pudo haber sido víctima de violencia. Todo tiene una explicación, porque me queda a mí muy claro que de las cinco personas que estuvieron aquí, ellos dos son los que más necesitan ayuda. Desgraciadamente a veces nuestras actitudes nos llevan a procesos legales y a consecuencias, pero qué ideal sería que la persona cayera en un grado de conciencia y se dejara ayudar en algún momento y evitaríamos muchas de estas situaciones. Ojalá que quieran recibir la ayuda, porque yo sí creo en la evolución, a pesar de los pesares y a pesar de que sea un caso crítico el tuyo, porque estás rechazando a tu propia sangre, a tu propio hijo, reclamando tener un hijo más, quizá por alguna razón ese hijo no quiere venir. A lo mejor están esperando saber cómo te vas a comportar con el que tienes para que entonces se te pueda regalar otra confianza, otra bendición, como lo es un hijo. No lo sé. Y no lo sé ni siquiera si vas a seguir con Cintia. Yo no sé cómo has aguantado tanto, no sé qué tanta necesidad puedas tener, pero yo creo que la necesidad más grande que debemos de tener como seres humanos es estar en paz, es ser felices, es amarnos a nosotros mismos. Tienes un hijo, procúralo, ya te equivocaste encerrándolo, sácalo a la calle, no tienes nada de qué avergonzarte, al contrario. Tienes un trabajo maravilloso que hacer ahí y tienes un compañero prácticamente eterno. Y digo prácticamente porque todos sabemos que tienen desafortunadamente un ciclo no muy largo de vida. Así que ojalá que lo puedas aprovechar y ojalá que puedas escucharte a ti misma y reconocer todos los errores que has hecho al caer en las provocaciones de tu esposo. Y a seguir adelante, hay que denunciar. Ahora, así como denunciaste a tu papá valientemente sobre las agresiones que cometió en tu contra y en contra de tu pareja, ahora tienes que denunciar que tu hermano existe, que tu hermano es un ser humano y que tu hermano tiene que tener derechos, que lo saquen de ese cuarto y que realmente lo lleven a un lugar donde lo puedan cuidar y donde pueda ser tratado como lo que siempre ha sido y nunca ha recibido un ser humano. Rocío, es importante también, tengo esa duda, yo llevé a mi hermana que denunciara esta violencia que Mario le ha dado, la llevé golpeada con la nariz fracturada, ella no quería por el temor de perderlo, porque lo quiere, pero bueno, finalmente como estaba y al ver al niño aterrado, ella decidió ir a denunciar. Yo no sé si procede esa denuncia porque al parecer mi padre fue a obligar a mi hermana a que la retirara. ¿La retiraste? Y no sé si ahí pueda haber alguna ayuda para que haya un antecedente real de esta situación que se ha estado viniendo y además de todo, también quisiera que ayudaran a mi sobrino, porque hemos pensado mucho en nosotros, o bueno, hemos pensado en la situación de mi hermana y la situación de mi padre y de Mario, pero realmente a mí quien me preocupa mucho es mi sobrino. Pues entonces no te preocupes, ocúpate, porque justo yo estaba hablando de ellos antes de terminar el programa, claro que cuentan con nosotros y cuentan con las herramientas para poder ayudar a tu sobrino y ayudar a tu hermana. Víctor, simplemente yo quisiera que le comentaras, si es una denuncia que se interpuso y luego se retiró, pues obviamente no puede proceder la autoridad, ¿no? Ya otorgó el perdón. Lo que sí es importante es que conserve el número de averiguación previa por si se siguen presentando este tipo de situaciones, atraer ese expediente y ofrecerlo como prueba, porque es entonces ya una cuestión reiterada y de la que existe un antecedente y de la que hay un certificado médico. Claro, o si realmente hubo una fractura de nariz y si esa fractura de nariz te está ocasionando problemas respiratorios actualmente, entonces quizá yo creo que podría retomar y decir, hace tiempo me golpearon, mi papá me... pero actualmente tengo este problema ocasionado por esa golpiza que me dieron, ¿pudiera ser? Tú sabrás si callas o hablas, pero grábate bien esto, a los padres hay que respetarlos, como sean. Tú misma creo has sido respetada por tu hijo, a pesar de que sinceramente, Cintia, has sido muy cruel con él y has permitido crueldad hacia él. Pero a los padres se les respeta, pero en este tipo de circunstancias no se les obedece, señora. La agresión la cometieron en tu contra y tú debiste luchar por tus derechos. Cuentan con nosotros si podemos hacer algo por ustedes. Y bueno, yo nada más me despido con una frase que dice, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Yo creo que ya llegó el momento de aprender a comportarnos, evolucionar como seres humanos. No a la violencia, señoras y señores, y si Dios se lo permite, nos vemos mañana con más Cosas de la Vida. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal y sigan viendo más capítulos de Cosas de la Vida.